Estamos aquí, con mi primo Mofi y el garrote Ole mi primo Erfoli, ole de verdad Mami, que yo te vuelvo loca Si yo estoy loco, 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 loco Y tú estás loca, 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 loca Entonces hagamos el amor con la ropa Si yo estoy loco, 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 loco Y tú estás loca, 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 loca Entonces hagamos el amor con la ropa Bueno, tú eres mi loca, yo soy tu loco Vamos a acercarnos, a poquita a poco Me toca, te toco, un amor de loco Un amor de loco, mami Tú eres mi loca, yo soy tu loco Vamos a acercarnos, a poquita a poco Me toca, te toco, un amor de loco Un amor de loco, mami Mami, mami, mami Loca, loca, loca Que yo te vuelvo loca Ponte pa' mí, ay, 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 pero ponte pa' mí Ponte pa' mí, ay, 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 pero ponte pa' mí Vamos a fumar porro Vamos a fumar porro En la suite del Mario Yo no soy ni gaste, ni gaste, ni sicario Somos millonarios, talento de barrio Si no quieres escucharme, puedo apagar radio Pero mueve, pero mueveme ese culo Cada vez que la parato, cada vez que la sacudo Pero mueve, pero mueveme ese culo Cada vez que la parato, cada vez que la sacudo Titana, te alejaste de mí Tú sola, me alejaste de ti Me partiste el corazón Y no quiero saber más nada de ti Porque tú eres mi ruina A la vez que la chica Mami, mami, mami Mami Loca, loca, loca Que yo te vuelvo loca Mami Que yo te vuelvo loca ¡Suscríbete al canal! Bune ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.